Slippers NBA, ¿qué es un Slipper en este caso en el draft? Pues muy fácil, ese jugador del que se habla muy poquito, que tiene completamente los focos alejados de él y que sin embargo creemos aquí desde Full Basket y en mi persona que pueden dar un nivel NBA no más que decente sino a nivel de alcanzar una cadera bastante sólida. No hablamos de jugadores llamados a ser superestrellas, no hablamos de jugadores llamados a ser All-Star, pero sí ese tipo de nombres que van a hacerse o tienen, están llamados a hacerse un hueco en una plantilla y hacer una cadera larga de muchos años en la mejor liga del mundo. Vamos a hablar de cuatro nombres principales, el primero de ellos, como no, Wesley Igundo. Hablamos del alero de Kansas State, alero senio de cuarto año, ya ha terminado el ciclo y por tanto es automáticamente elegible. Da el paso a la NBA, en los MOOCs, en la mayoría de los MOOCs les colocan normalmente entre la posición 45 y 60, muy al final, casi prácticamente al final de este draft 2017, pero sin embargo cuando hablamos de Igundo hay que hablar de un alero extremadamente versátil, 2,04 metros de altura, una envergadura de más de 2,15 metros que es una auténtica valvalidad. Y cuando tenemos que destacar una actividad o una característica principal de Igundo es esa, como decimos, versatilidad. Capaz de ocupar cualquiera de las tres posiciones exteriores, si me apuras a un small ball muy pequeño, incluso podría adaptarse a ese puesto de power forward. Un jugador muy físico, muy inteligente, con un gran manejo de balón para la altura que tiene y la posición que juega. A priori está llamado a ocupar principalmente ese puesto del 2 y 3, un término medio, pero como decimos, esa virtud de tener manejo de balón y muy buena visión de pase le convierte en un point forward más que interesante en el tipo de baloncesto actual que se juega en la NBA. Como decimos, es un jugador muy, 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 muy agresivo atacando el aro, fuerza muchas faltas, ha mejorado mucho a lo largo de su cadera universitaria, capaz de jugar tres posiciones, buen rehabilitador, muy buen lector en el bloqueo y continuación, lo que le da esa capacidad para crear juego que puede aportar mucho en, sobre todo en sistemas carentes de un base que esté más especializado en tirar que en crear o cualquiera de las dos opciones. Los peros, necesita mejorar mucho el tiro, no tiene un tiro sólido y de cara a la NBA necesita ampliar un poquito más ese espectro, tiene que controlar un poco más las pérdidas que vienen originadas precisamente por esa capacidad para asumir balón, manejar, crear y anotar y a veces es un poquito alocado. Como decimos, Kansas State, un equipo que no ha luchado por mucho durante los últimos años, pero que sin embargo, en lo personal y en lo individual, ha dejado un papel más que sobresaliente Wesley Wundu. Ya pasando a nuestro segundo perfil, vamos como no a David Robinson, un jugador que ocupa el puesto de tres, está llamado a ocupar el tres o incluso un puesto como cuatro abierto también en small lineups, 2'07 metros con más de 2'20 de envergadura, un auténtico potento físico, es cierto que le falta ganar quizá un poco de peso, pero tiene una movilidad y una intensidad que a medida que ha ido avanzando su cadera en el baloncesto colegial, no olvidemos, es jugador de tercer año, ha ido mejorando drásticamente su intensidad defensiva, dicho por él cuando llegó a la NCAA y lo único que le importaba era anotar y sin embargo, a medida que han ido avanzando los años, primero con Donovan, luego con White ha sabido encontrar ese equilibrio en su juego. No es un jugador que sea capaz de crearse canastas propias, todo lo contrario, es más un jugador de transición, un jugador más de intensidad de cara a atacar el aro, pero ha mejorado muchísimo su tiro este año, se ha convertido en una gran amenaza y es precisamente esa labor lo que le puede hacer ocupar también puestos de cuatro abierto en como decimos esas alineaciones pequeñas de cara a NBA. Tiene un físico muy dominante y todavía por mejorar y el principal problema es que no es un jugador que pueda generar por sí mismo, es decir, necesita un equipo que le adopte, es un jugador completamente de complemento, pero que sin embargo cumple ese rol de 3D player que tanto gusta en la NBA en los últimos años. Pasando a nuestro penúltimo prospect, como no, un jugador con el que tengo especial debilidad, los que me habéis seguido en Clavency de Avelet durante la temporada pasada lo conocéis de sobra, hablamos de Montemoris, base de cuarto año, también ya cumplido ciclo completo, un base de 1,88, Iowa State, una de las mejores ofensivas del país y es precisamente que esa ofensiva está comandada por el que para mí ha sido el base más seguro de todo el college basketball en los últimos cuatro años. Estamos hablando de un jugador que solo ha cometido 165 pérdidas en cuatro temporadas, que se dice pronto y a cambio ha dado a su equipo más de 760 asistencias. Un ratio completamente absurdo, teniendo en cuenta el ritmo de juego al que juega Iowa State, que era un equipo que en cuanto podía subía el tempo de juego, es dominador absoluto desde el pick and roll, esa seguramente va a ser la variante que le dé el punto extra de cara a su triunfo en NBA, que creo que puede conseguirse, es capaz también de abrir y tirar a pesar de que no es un anotador puro y le falta explosividad especialmente física, pero como decimos sobre todo es ese porcentaje de asistencias pérdidas y la seguridad que le da con el balón su gran activo de cara a hacer cadera en la NBA. En defensa es un jugador correcto, sin más, especialmente en off the ball, en el uno contra uno les cuesta mucho más, especialmente contra bases tan 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 explosivos como los que hay en la NBA hoy en día. Ya para finalizar nuestra última sección de sleepers, como no, me tengo que ir a Jordan Bell, Jordan Bell un power forward, un ala pivot de Oregon, jugador bajito 6'9", está datado, no estoy seguro, las medias no deben de fallar, pero bueno, me da la impresión de que por ahí está el tema. Ha sido jugador defensivo del año en la Pactuel, se dice pronto, es un defensor extraordinario, tanto buen protector del aro, excelente tamponador, más de 3 tampones por 40 minutos, es muy intenso en la marca, es capaz de conseguir robos prácticamente sin excesivos problemas, es capaz de defender a interiores, eso sí, muy altos le cuesta porque no tiene altura, es cierto que tiene físico y es muy poderoso y la intensidad hace de esto, pero veremos cómo se traslada eso de cara a NBA, pero la ventaja que tiene es que en los cambios de bloqueos es capaz también de quedarse con el hombre pequeño, ya que como decimos es un jugador muy ágil, muy rápido y eso le da una característica súper interesante para también small lineups en la NBA. Es un decente pasador, a pesar de que no sea capaz de generarse canastas al poste, es un muy buen jugador por encima del aro, cazando aliups, en putbacks, en rebotes ofensivos, en transición, pero como decimos no tiene juego de media distancia, no tiene juego de larga distancia y si es capaz de generarse un poquito un tiro más intenso o más decente y más estable desde la media distancia es un jugador que puede dar mucho que hablar como complemento desde el banquillo en su cadera NBA. Eso es todo y con esto terminamos nuestro especial y esta guía del NBA DRAP 2017. Espero que os haya cumplido los pronósticos, han sido muchas horas de trabajo por parte de todo el equipo, por parte de mí mismo en lo individual y lo que queremos es que os hagáis una idea rápida, general y global de lo que nos espera en este DRAP 2017, siempre sin entrar en el análisis portentoso de webs especializadas como es el caso de Scout Basketball, como es el caso de DRAP Express, que ya sabemos que en eso no tienen prácticamente competencia. Muchas gracias y de verdad gracias a todos por la lectura de este especial NBA DRAP 2017 en full basket.